Hola a todos, aquí me hijo ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a un nuevo especial monográfico. Trenes de mercancías y sorpresas. Primera sorpresa, entre comillas, ver a una locomotora de la serie 251 de Rance, que cada vez se ve el menos. Un saludo al maquinista de la locomotora. Una locomotora 311, con los tolvas de VTG, que cada vez se ve el menos. Primer bloque, el Miranda de Ebro. ¡Vamos, que nos vamos! ¡Vamos! Primer bloque, el Miranda de Ebro. No puede faltar un tren de Cap-Train, procedente de la estación de mercancías de dicha localidad. Próximamente, treneando por Miranda de Ebro Mercancías. Un vídeo 100% para la terminal y para los trenes de mercancías. ¡Vamos! 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 CapTrain es uno de los operadores de tramesa, pero no el único. Calurosa jornada, el Miranda de Ebro. Y ahora sí, ahora la 251 tiene vía libre con este tren siderúrgico destino Barcelona. Y otro tren estacionado aquí y además una 311. Encontré una buena hora de actividad en Miranda de Ebro. Y nueva circulación procedente de Bilbao, otro tren de Continental Rail. ¡Gracias! 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 Circulación 5 estrellas... Aunque habría que ver por dentro de la locomotora como es. Y otra sorpresa Agradable y desagradable Es agradable ver una 319 Pero esos grafitis es mala noticia Grafiteros a prisión Que paguen, que limpien Y por una seguridad de verdad Nuevo tren siderúrgico Esta vez con una 256 Y otra sorpresa Y otra sorpresa La tarde cae sobre Miranda de Abro. Las omnipresentes locomotoras de la serie 253. Tan sucias por fuera como eficientes por dentro. El tren con doble de locomotoras 253 tuvo que estacionarse para realizar un cruce con otro tren. Trailer. 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 Seguimos. Sí, 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 sí. La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! Fantástica la aceleración y la adherencia de la serie 253 de Renfe. Una lástima su mal estado exterior. Tarde de trenes el Miranda de Ebro. Y según va cayendo la tarde, cambiamos de localización. Nos vamos a este bonito puente sobre el río Ebro. Fantástico lugar. Buena luz de atardecer y aparte que hay unos bancos en esta zona verde muy cómodos para el aficionado. Magnífico sitio. ¡Suscríbete! 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 El tren de este bloque de Renfe y de Pecobasa. Ha saltado la noticia hace poco. Parece ser que Renfe ha tomado el 100% del accionariado de Pecobasa. Y vuelve a ser 100% de Renfe. Miranda sigue siendo Miranda. Un gran sitio para ver trenes. Y segundo bloque en Valladolid. Y segundo bloque en Valladolid. ¡Suscríbete! 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 ¡Fantástico cruce con sonido diésel! La hora feliz de Valladolid. ¡Fantástico cruce! Y después del tren bobinero, otro tren más, al tren carrilero con la 253 todavía no le daban paso, porque había mucho tráfego. ¡Fantástico cruce! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Valladolid y el apartadero industrial de Redalsa tienen mucho tráfico de trenes carrileros. Muchísima actividad. Y continuamos. Nuevo tren mercante. ¡Suscríbete! 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 ¡A por más furgonetas! ¡Sí, señor! Uno de los trenes que no son de contenedores más largos de la red ferroviaria española. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y hasta el próximo video.